¿Qué es lo importante ahora actualmente? Nosotros tenemos 15.127 jóvenes que están acogidos a lo que es el programa Progresar. Lo importante es que hay muchos que no habían podido ingresar conforme lo que era el tope que tenía que tener el grupo familiar para poder acogerse. En su momento eran 4.400 pesos, hoy son 14.000. O sea que aquellos jóvenes cuyo grupo familiar o ellos perciban menos o igual a 14.000 pesos y estén estudiando a nivel secundario, terciario, universitario o realicen cualquier tipo de estudio en lo que es oficios, van a poder inscribirse en Progresar. Lo van a hacer desde la página de ANSES que es www.anses.gov.ar. Desde ese medio van a poder inscribirse y van a comenzar a percibir, hay un incremento en lo que se va a abonar por mes que es de 900 pesos. Antes era 600. Con lo cual estos 900 pesos, recuerden que se abona 720 por mes y cuando ellos presentan los certificados de que están estudiando, que se hacen en agosto y en diciembre, van a cobrar el retroactivo de aquello que se ha retenido a los efectos de acreditar que están estudiando. Y además tienen que estar inscriptos en el programa SUMAR, que es un programa de salud, que se van a inscribir en el Ministerio de Salud. Y el Ministerio nos va a estar informando, no es cierto, la situación de salud de cada uno de los jóvenes. ¿Hasta ahora cuánto iniciativas tienen? Bueno, esto fue lanzado la semana pasada, entre el jueves y el viernes, por la Presidenta. Así que hoy estamos iniciando, digamos, este tipo de movimiento con respecto a la información y demás. Para eso vamos a convocar a todas las áreas y a todos los departamentos del interior para que puedan ayudarnos y para que no quedemos sin ningún joven riojano que están cobrando esta asignación que se creó hace muchos años atrás y por primera vez van a cobrar este adicional que es escolaridad. La escolaridad, van a percibir 700 pesos por única vez durante el mes de marzo y o abril así que es importante que se lleguen, lo único que tienen que acreditar es mediante la entrega de lo que es la tarjeta o lo que es la libreta que ellos le dicen o el formulario de escolaridad porque ellos tienen que acreditar la asignación universal por hijo también dos situaciones, que el niño va a la escuela y que además, no es cierto, se hacen los controles de salud regularmente. Van a cobrar 700 pesos por única vez. Aquellos que ya están cargados no es necesario que vuelvan a venir a presentar la libreta, lo van a cobrar automáticamente y aquellos que no han presentado aún la libreta o el formulario de escolaridad lo van a tener que hacer durante los meses de marzo, abril o mayo. Toda esta presentación es turnado, van a tener que obtener su turno de la página web de ANSES o desde las maquinitas de autoconsulta y está dirigido a aquellos niños desde los 45 días hasta los 4 años. Gracias. 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 Gracias.